Un robalito Al lado izquierdo también? Si, están como los dos los dos ahí Se va pa'lante Se va pa'lante por organizar No Me voy a ir en esa corriente 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 El río Arauca creció Con el llanto que creció Con el llanto que creció Bravo y Esto Y esto Y esto Bravo, son bravos verdad? Esta parado y le dan Un sonido Quebradito son Las líneas negritas Algo sabroso Me quedé lento ahí Me voy a ir andando al Tobol Oh Mejorcito ese Está bueno Está bueno Que tal Mejorcito Cada vez se pone mejor Epa, quieto Se salvo la tarde con estos robalitos aquí Ode Nunca los hemos sacado para caer de hoy Lisas comiendo Ay Ay papá Se prendió la fiesta Esto tendrá 28 Luego con el medio agua Y empezamos a camaronearlo Deja Si No En No No Lo No Mi En Su Ex Mi Queda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!